¡Trim! Me acompaño de esperanza en la soledad Cuando silba el guaira murió por el salitrán Arbol fuiste bien coposo, pobre corazón Arbol que quedó sin hojas, sin nido de amor Dile, dile chacarera a esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur ¡Segú! Esta pena enamorada, pena sin cesar Buscando volverse copa pa' hacerme llorar Amala ya con la suerte que a mí me ha tocado Cantar por cantar, cantando sin ser escuchado Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar Me acomodo con mi perro solito a picar Dile, dile chacarera, este mi pesar Que vida la se me vuelve para el carnaval Amala ya con la suerte que a mí me ha tocado Amala ya con la suerte que a mí me ha tocado